Que siempre nos acompañen y sobre todo pidiéndoles, pidiéndoles su apoyo, que hagan un esfuerzo para que sigan apoyando estos medios, que sigan estos medios adelante. Por eso es importantísimo ponernos en las manos de Dios, dándole las gracias, siempre rogando, siempre haciendo esa oración al Dios vivo por quien se vive, para que Él que hace posibles todas las cosas, siga haciendo posible que estos medios de comunicación sigan su curso. ¿Sabes? Es bien importante que nosotros de verdad no solamente abramos el corazón o los labios para hacer una oración, sino que también abramos nuestras carteras, nuestros bolsos. Es importante que nosotros apoyemos estos medios por los cuales mucha gente de verdad se salva, mucha gente de verdad encuentra una palabra de consuelo, de alivio. Mucha gente de verdad está postrada en la cama o está con una enfermedad incurable y es simplemente su aliento, su aliento de vida, su esperanza es el medio de comunicación, la estación de radio, la 800 AM. Tú puedes colaborar para que esto de verdad no cierre sus puertas, que no se apague la voz, la voz de la palabra de Dios en su mensaje en cada uno de los presentadores, de los predicadores, de todos los sacerdotes y religiosos, laicos comprometidos, todos aquellos que quieren levantar la voz para evangelizar. Tú evangelizas junto con el predicador cuando tú das de verdad ofrendas generosas, cuando tú apoyas estos medios, cuando tú te vuelves un amigo coinonía. Es facilísimo ser amigo coinonía, solamente tienes que dejar en una alcancía tres pesos con cincuenta centavos y tú puedes traerlos aquí a esta estación. Estamos transmitiendo en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, aquí en la Colonia Retorno Camino Verde, estamos aquí en vivo y en directo para que tú vengas y traigas tus donativos, traigas la ofrenda generosa al Señor. También puedes participar en cada uno de los eventos que se llevan a cabo. Siempre hay gente trabajando para que estos medios subsistan, pero a veces es poco, poco la ganancia que queda o a veces no es suficiente para cubrir todos los gastos, queridos hermanos, porque hay gastos de luz, hay gastos de agua, hay gastos de todos los aparatos, las computadoras, los micrófonos, las cámaras, hay gastos para cada uno de los operadores que están realizando estos servicios o estos proyectos. Ahora sí que el proyecto es de Dios. Nada más habemos instrumentos que queremos seguir esos proyectos divinos y santos, porque la evangelización es santa, porque el que nos creó es santo, porque nosotros aquí estamos, porque reconocemos que Dios es santo. También tú puedes colaborar cada mes en el restaurante La Escondida. Hay un desayuno que se llama Desayuno Pro Radio. En esta ocasión va a ser el próximo 4 de julio. Empieza desde las 9 de la mañana. El restaurante La Escondida se encuentra ahí en el fraccionamiento de Las Palmas, a espaldas de la tienda El Florido, me parece por ahí. También tú puedes colaborar con una especie de fondos que está colectando la comunidad coinonía, el cual consiste en adquirir unos bonos de 100 dólares cada uno. De estos bonos se elaboraron solamente 300 bonos. Las personas que los adquieran entrarán en una dinámica de premiación. Se elegirá al azar los números de los tres bonos que serán agraciados. Un bono va a llevarse respectivamente. Todavía hay, hay bonos para que tú adquieras uno. El día que se determinará el agradecimiento es el 19 de julio del 2015, por la mañana en la capilla del Espíritu Santo. La capilla del Espíritu Santo la tenemos aquí a solamente unos metros. Sales de aquí de la parroquia, vienes aquí a cabina, te sales y bajas la rampita y ahí a mano derecha se encuentra la capilla del Espíritu Santo. Se llama ahí la Colonia Cañada. También Camino Verde, muy conocida. Así es de que tú puedes colaborar y es importante tu colaboración. De verdad, de verdad, hermano. No bastan a veces las oraciones. Basta también que nosotros actuemos, que nos desprendemos de lo que el Señor nos da. Él ya no lo dio. Solamente nos permite administrarlo. Pues que en esa administración también vaya el apoyo a los medios de comunicación. A la 800 AM. Es levantando la voz para evangelizar la radio de la arquidiócesis aquí en Tijuana. Bueno, como es costumbre, yo creo que ya hablé de más y no nos pusimos en las manos del Señor, pero como dice, dice la palabra, nunca es tarde. Siempre hay que estar orando por todos y cada uno de los santos, sus hermanos. Hay que orar, hay que pedirle la gracia al Señor, pues estamos aquí en el programa Divino Maestro. ¿Y quién es el Maestro? Es el Señor. A Él rendimos nuestro corazón. Hay un canto precioso que dice, solo a ti, Señor, yo me rendiré. Solo a tu presencia, Señor. Así es de que vamos a ponernos en sus benditas manos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te agradecemos en esta tarde el que hagas posible aún estos medios de comunicación. Gracias, Señor, porque tú llegas hasta los lugares donde nosotros no nos imaginamos. Gracias por esas personas necesitadas, por las que están escuchando esta radio, Señor, esta estación. Gracias por su vida, su persona, su familia, su hogar, su matrimonio. Gracias, Señor, porque estás abriendo el corazón para que haya gente generosa que quiera contribuir para que estos medios de comunicación sigan su curso. Gracias, Señor, porque tú atiendes las necesidades de cada uno de tus hijos. Y sabemos, Señor, que tú respaldas esta estación. Solamente quieres que nosotros, Señor, movamos nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu para querer contribuir. Porque a ti nada te cuesta, Señor, mandar a una buena persona, a alguien generoso, Señor, y que pague este mes, y que pague el que sigue, y que pague, Señor, tú, tú eres el dueño de todas las cosas. Te reconocemos como tal, Señor. Pero si quieres, Señor, que el hombre haga un esfuerzo para contribuir a la obra, pues para eso lo has creado. Tú lo hiciste copartícipe contigo, Señor, en la creación del mundo. Y tú, Señor, le encargas cada uno de tus obras, de tus proyectos, Señor. Y está, Señor, en manos humanas esta estación. Pero tú eres, Señor, la divinidad completa, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Toca los corazones, los bolsillos de cada uno de los que están escuchando esta estación de radio, Señor. Para que den con generosidad, para que hagan esas ofrendas generosas, Señor. Que se desprendan un poquito más. Si tenían algún dinerito guardado, Señor, para alguna cosa, que lo donen, Señor. Porque tú les vas a retribuir, porque eso que estaban pensando hacer, Señor, tú les vas a volver a poner los medios, porque tú eres santo. Tú quieres, Señor, que nosotros demos para que tú nos des más, Señor. Bendito sea tu santo nombre, glorificado y ensalzado. A ti rendimos nuestro corazón, Señor. Rendimos todo nuestro salario, cada peso, Señor. Cada centavo que hay en nuestros bolsillos. Que sea bendecido, que sea multiplicado, Señor. Y que sea administrado por ti, porque tú eres el administrador perfecto, Señor. Porque tú eres el que nos da las cosas, Señor. Y solamente en tu gracia y con la luz de tu Espíritu Santo, podemos administrar conforme tu gracia y tu voluntad, Señor. Que hoy estos bolsillos, estos monederos, estas bolsas, estas carteras, Señor, queden cubiertas con la sangre preciosa de Cristo Jesús el Señor. Y que cada uno tenga el verdadero sentido de la administración. Y que en ella, Señor, quede penetrado en su mente y en su corazón esta estación de radio, Señor. Esta estación de radio que llega hasta los confines de la tierra. Allí donde tú quieres llegar, Señor. Con tu palabra, con tu mensaje, Señor. Con tu fuerza, con tu energía, con tu sabiduría, con tu divinidad, divino Maestro. Gracias, gracias por este espacio, por esta cabina de radio, por esta estación de radio. Gracias, Señor, por todos los que hacen posible que esto siga su curso. Bendito sea, Señor, porque tuyo es este radiotón, Señor. A ti te lo consagramos y te pedimos que lo asistas, Señor. Te pedimos que mandes, Señor, muchos, muchos colaboradores. Hoy, Señor, queremos rendirnos a ti para que tú obres milagros, prodigios, proezas, Señor. Tú eres santo y para ti no hay nada imposible. Porque tú haces nuevas todas las cosas, Señor. Y sabemos que estás haciendo corazones y voluntades nuevas. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Vamos a ir a una pausa, enseguida volvemos. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Samy's Bakery apoyando a Coinonía Radio. Por cada donación que hagas en Samy's Bakery de 10 dólares o más para el sostenimiento de Coinonía Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos. Nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños. Y entregarlo en Samy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92-114. Haz tu donación ya. Samy's Bakery apoyando a Coinonía Radio. Uno, dos, tres, cincuenta. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. Tres cincuenta pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. Uno, dos, tres, cincuenta. El aborto no es una cuestión meramente de creencias, sino que se trata de un derramamiento de sangre. No es simplemente sobre puntos de vista, sino sobre víctimas. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Jesús, divino maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa, divino maestro. Bueno, gracias, gracias por seguir aquí en esta estación de radio en la 800 AM. También, si quieren, pueden vernos por internet. Estamos en www.tjcatolico.com. www.tjcatolico.com. Es la radio de la arquidiócesis aquí en Tijuana. También tenemos un teléfono, es el 608-3652, que se encuentra aquí en Camina. Te decíamos que es importante que tú apoyes estos medios de comunicación, y se le llama el radiotón. Vamos a seguir mencionándolo hasta el día martes, que es cuando se vence el plazo. Tú tienes oportunidad de ir a cualquier OXO. Si vas a tomar un café o una soda, pide, pide que también le abonen a la cuenta de Banamex al número 4766-8402-2088-1291. Te lo voy a repetir pausadamente. Si tienes pluma y papel, por si vas al OXO a tomarte una soda, un café, no sé, a adquirir algo, ve y deja una ofrenda generosa. Yo te puedo decir 20, 50, 100, 500, mil pesos, pon lo que el Señor pone en tu corazón. Él te lo está pidiendo. Él te lo está pidiendo porque quiere bendecirte. Esa es la cuenta de Banamex, número 4766-8402-2088-1291. Y a todos los hermanos que están aquí en Estados Unidos, pueden ir al Banco of America, a la cuenta 3253-788-8447. Banco of America, 3253-788-8447. Tú y yo somos responsables de que se lleve a cabo la evangelización y especialmente por estos medios de comunicación, por esta estación de radio, la 800 AM. Bueno, estamos en tu programa Divino Maestro. El Divino Maestro, pues ya sabemos, él es el maestro de maestros. Y también es el pastor, el pastor de las ovejas. Él es Dios, Dios. El tema de hoy precisamente se llama así, Dios. Yo creo que ahora sí que nos va a pasar lo que le pasó a San Agustín cuando quería resolver el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Qué fue lo que le pasó? Pues simplemente se fue al ancho mar a ver cómo podía solucionar este problema. y se puso ahí a las orillas de la playa y veía el mar y veía el cielo y veía la arena de la playa y por más que le daba vuelta su cabeza, después, más adelantito, vio a un niño que empezó a hacer un hoyo en la arena de la playa. Y pues eso sí, iba y traía cubetadas de agua y las vaciaba al hoyito y pues el niño se quedaba viendo y resulta que se iba, el agua se evaporaba, se emergía, pues es arena. Entonces, pues lógica. Pero el niño corría y volvía a traer y las vaciaba y corría. Entonces, pues ya San Agustín dijo, se detuvo y le dijo, niño, ¿pero qué haces, niño? Y dice, ah, es que quiero trasladar el ancho mar, quiero trasladar todo el mar aquí en este hoyito. Entonces le dijo, ay, niño, pero eso es imposible. Eso no, no puede ser posible. Ah, entonces fue cuando escuchó la voz del Señor y le dijo, pues eso es lo mismo que tú estás haciendo al querer resolver el misterio de la Santísima Trinidad. Es un gran misterio, mis hermanos. Es un gran misterio, pero bendito misterio, porque nos tiene caminando. Bendito misterio porque nos tiene de verdad al borde de seguir caminando y luchando. Quizás estamos desilusionados, desesperados, tenemos pruebas, enfermedades. Quizás tenemos muchas cosas o cuestiones que no hacen posible que nosotros a veces nos sientamos libres. Pero la divinidad de Dios es extensa. La divinidad de Dios se da y se ama sin límites, perdona sin límites y da a manos llenas. Por eso, sí, sí es importantísimo que nosotros podamos detenernos y hablar de Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás. Y Dios se hace presente en todos los momentos de nuestras vidas. Dios es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Dios está con nosotros. Pero en la palabra de Dios nos habla algo acerca de Dios. De Dios solo hay que entender su amor. Hay que entender su ternura. Hay que entender su fidelidad. Hay que entender su sabiduría. Hay que entender su providencia, su omnipotencia, su misericordia, su perdón, su fuerza, su energía. Todo lo tenemos de Dios. Él ya lo pensó para cada uno de nosotros. Por eso es importantísimo de que quizás no podamos resolver este gran misterio de Dios. Dios, o Dios, por ahí alguien dice, Dios existe, de verdad, hay alguien en que creer. Y por ahí dicen, ese es un fe, bueno, esa es fe, sí. Entonces vamos a ponerlo como dogma de fe. Pero nos quedamos cortitos, nos quedamos cortitos. Dios es la grandeza y la anchura del cielo, de la tierra, de cuánto se mueve y existe. De ti misma, de mí misma, de nosotros mismos, de estos medios de comunicación, de este programa, divino maestro. Bueno, vamos a ver lo que nos dice Dios, su existencia. Dios se presenta a su pueblo como único Dios existente. En el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículos del 1 al 3, dice así. Palabra de Dios, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, Yahvé tu Dios, el que te sacó, del país de Egipto, el que te rescató. Dios se presenta, existe, esa es su existencia. También Dios se define a sí mismo como el que es. Como el que es. En el libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículo 14, dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Acuérdate cuando Moisés le dijo, y si me preguntan quién eres, sencillamente Dios dijo, yo soy, yo soy. Se identificó, soy Dios, soy tu Dios, el que te sacó de Egipto. El que rompió tus cadenas, el que te da vida y vida en abundancia. El que te ama y te perdona sin límites. No hay medida. No podemos medir la grandeza de Dios. Dios existe, está en el aire que respiramos, está en los alimentos que llevamos a nuestro cuerpo, está en las situaciones que pasamos, está en medio de nuestras familias, está aquí en esta estación de radio, está con nosotros, está en medio de nosotros, está en tu problema, en tu dificultad, está donde tú menos te puedes imaginar. Él te acompaña todos los días de tu vida. Sabe cuando te acuestas, cuando te levantas, cuando estás triste, cuando estás contento, cuando estás sumamente alegre, cuando le das las gracias, cuando lo ignoras, porque a veces lo ignoramos al Señor. Pero Él no es como los hombres, Él no guarda rencor y su amor nunca pasa. Él, aunque a nosotros lo hagamos a un lado, Él permanece fiel. Por eso, se afirma que Dios existe. Nos dice el libro del Eclesiástico, en el capítulo 36, versículos del 1 al 4. Ten piedad de nosotros, Dios dueño de todas las cosas. Mira y siembra tu temor sobre todas las naciones. Alza tu mano contra las naciones extranjeras, para que reconozcan tu señorío, como ante ellas, como ante ellas, te has mostrado santo contra nosotros, así ante nosotros. Muéstrate grande contra ellos, que te reconozcan como nosotros hemos reconocido, que no hay Dios fuera de ti, Señor. Eclesiásticos 36, del 1 al 4. Se afirma que Dios existe. Dios hizo el cielo, la tierra y todo cuanto respire, respira. Y tú y yo podemos de veras palparlo, viendo el rostro de Dios en los que nos rodean, en nuestros santos hermanos, en nuestro esposo, en nuestros hijos, en nuestra comunidad y en las necesidades que se nos presentan. Vamos a otra pausa, volvemos, Divino Maestro, tu programa. Aumenta nuestra fe, para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Capilla Madre Dolorosa invita a todos los hombres y mujeres de buena voluntad para que participen en la adoración nocturna cada cuarto sábado del mes. Somos una sección de Nueva Creación y necesitamos de ustedes. Inscripciones e informes al 686-7078 con José Romero o Socorro Rodríguez. Gracias. Queridos radioescuchas, se les invita a participar en un evento para generar fondos y continuar con las transmisiones de Coinonía Radio, el cual consiste en adquirir unos bonos de 100 dólares cada uno. Tenemos solamente 300 bonos. Las personas que los adquieran y nos apoyen entrarán en una dinámica de premiación. Se elegirán al azar los números de los tres bonos que serán agraciados con 5.000 dólares, 2.500 dólares y 1.000 dólares. Todavía tenemos unas semanas para que apartes tu bono. El día que se determinará el agradecimiento es el 19 de julio por la mañana en la Capilla del Espíritu Santo. Adquiere el tuyo y colabora con esta obra de evangelización. Coinonía Radio, la radio de la arquidiócesis, la arquidiócesis en tu radio. Coinonía Radio 800 AM, imagen católica en Tijuana. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Bueno, gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en el programa Divino Maestro. Ya sabemos, Madre Rocío tuvo que salir, pero siempre pide que le apoyemos. Y es un gusto, es un gozo poder compartir con ustedes. Estamos invitándoles de antemano con mucho cariño, esperando en la misericordia de Dios y en que Él mueva sus corazones para que apoyen el Radiotón. El Radiotón se va a estar mencionando, se va a estar promoviendo hasta el día martes, porque es el tiempo límite que tenemos para que se cubran los gastos, los costos que genera el tener una estación de radio católica. La 800 AM llega hasta Rosarito, llega aquí en parte de Tecate, de Ensenada, me parece también que al otro lado, en Estados Unidos. Entonces es importantísimo que de verdad se siga levantando la voz para evangelizar, porque yo no voy a poder ir a Tecate o aquí a Rosarito o Ensenada a llevar la buena nueva del Evangelio. Sí, hay más administradores, hay más colaboradores, pero qué tal si llega a una persona que está postrada en una cama, donde no te imaginas que hay una casa o una colonia o algo así. Pero ahí está la voz del Señor, llegando donde más se necesita. Y tú y yo podemos hacer posible que estos medios de comunicación de verdad sigan su curso. Tienes que ir a cualquier opso y hacer tu ofrenda voluntaria, generosa, de verdad. Gana, gana, gana bendiciones del cielo. Gana el perdón, la misericordia de Dios, apoyando esta gran obra de evangelización. Tú y yo somos también responsables de llevar a todos lados la palabra de Dios. Y si nosotros lo hacemos con generosidad, el Señor va a actuar con generosidad en nuestras vidas. Es importantísimo que abras tu bolso, tu cartera, y de verdad colabores para que estos medios sigan su curso. Estamos... La cuenta de Banamex, puedes ir a cualquier OXO. Ahorita tú prepara tu papel, tu lápiz, para que anotes el número. Es el 4766-8402-2088-1291. Vuelvo a repetirte pausadamente. A cualquier OXO, a la cuenta de Banamex, 4766-8402-2088-1291. Si alguien nos está escuchando en Estados Unidos, puede ir al Banco, a Banco of America. Es la cuenta 3253-788-447. Banco of America, 3253-788-8447. Todos podemos hacer una ofrenda generosa al Señor. El primer generoso, ese es Dios, nuestro Padre. También, ya sabes, tenemos unos bonos, unos bonos que tienen un costo de 100 dólares cada uno. Y también de estos bonos solamente se hicieron 300. Si tú adquieres uno, entrarás en una dinámica de premiación. Se elegirán, elegirán al azar los números de los tres bonos que serán agraciados, con 5,000, 2,500 y 1,000 dólares respectivamente. Adquiere tu bono. El día que se determinará el agradecimiento es el 19 de julio del 2015, para la 2015 por la mañana en la Capilla Espíritu Santo. Si quieres más información, tú puedes marcar aquí a cabina. El teléfono es el 608-3652. También el próximo 4 de julio tenemos el desayuno Pro Radio en el restaurante La Escondida y con un costo nada más de 120 pesos. Pero vas a alimentar tu cuerpo y también tu espíritu, porque hay temas de verdad extraordinarios. Gracias, gracias. Sabemos que contamos con tu apoyo. Bueno, pues estamos juntos en este proyecto y queremos rogarte que te sientas parte y también participes para que siga su curso estos medios, para que no se apague la voz del Señor, porque la voz del Señor es transmitida por ti y por mí para que nosotros podamos seguir levantando la voz para evangelizar. Esta es la estación de radio aquí en la Arquidiócesis de Tijuana. Estamos desde la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación y te invitamos a que tú des tus donativos. Bueno, estamos en el programa Divino Maestro. Ya sabemos que la que está a cargo es Madre Rocío, pero hoy no pudo estar con nosotros. Estamos viendo a Dios. Dios, ¿cómo podríamos hablar de Dios o qué podríamos decir de Dios? Dios no se puede medir, no tiene medida, no tiene límite, no tiene principio ni fin, alfa y omega. Bueno, entonces, de verdad, Dios es grande. Dios es grande. Es que a veces me faltan las palabras para, y que o sea día la mía, venir a hablar de Dios. Dios mío, perdóname. Pero bueno, hay que hablar de Dios porque es necesario que de verdad penetre nuestros corazones. También decimos que se afirma que existe Dios. Esto lo veíamos en el Eclesiástico 36.1. Pero también existe un solo Dios. La primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, dice, Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre también. ¿Aquí Dios tuvo que hacerse hombre para ser uno como nosotros? Para no decir nada más nosotros. Pues sí, porque Él es Dios, está ya en el cielo, en su trono, en su nubecita. Y la, 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 no, Dios sabía, ahora sí los corazones, el corazón del hombre, y sabía que era necesario que Él también viniese y se hiciera pasar uno como nosotros. Menos en el pecado. Eso sí queda recalcado. Él cargó con nuestros pecados, con nuestras debilidades. Así es de que Dios es grande, bueno y misericordioso. También es un ser inmaterial, un espíritu. Un ser inmaterial, un espíritu. Nos dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, 24, Dios es espíritu. Y los que adoran, deben adorarle en espíritu y en verdad. Es un ser inmaterial, un espíritu. Dios está en el, como nos decían en el catecismo de la iglesia, en el catecismo cuando íbamos. ¿Dónde está Dios? Dios se encuentra en todo lugar, en el cielo y en la tierra. Y nosotros lo repetíamos. Sí, Dios está con nosotros todo el tiempo. También Dios es uno y trino. Mateo, en el capítulo 28, versículos 18 y 19, dice Jesús se acercó a ellos y les habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es insondable. Romanos 11, 33, dice, Oh abismo de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos. En efecto, quien conoció el pensamiento del Señor, o quien fue su consejero, o quien le dio primero que tenga derecho a la recompensa, porque de él, por él y para él, son todas las cosas. A él la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Así sea dada. Mi hermano, Dios está en medio de nosotros. Se mueve, existe. Él es santo. Vamos a ver su santidad. Dios, su santidad. De este gran, de esta, de, de, es de tan gran majestad que el hombre debiera morir con solo ver a Dios. Dios, éxodo 19, 21, dijo Yahvé a Moisés, baja y conjura al pueblo, que no traspase los lindes para ver a Yahvé, porque morirán muchos de ellos. Como también su santidad es irradiante, que nadie lo podemos ver, el santo de los santos, el señor de los señores. Y fíjense muy bien, el pueblo de Israel, con solo oírle, en el éxodo 20, 19, dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que podremos entenderte, pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Ah, ¿verdad? ¿Miedo o precaución? Simplemente podemos nosotros ver cuán grande es el señor. No lo podemos ver. El pueblo se espantaba al escucharlo. Vamos a otra pequeña pausa, pero no se vayan. Esto es Divino Maestro. Aumenta nuestra fe, para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Escucha Coinonia Radio y visita nuestra página www.coinoniaradio.org Coinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos. Adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida, es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, en frente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Coinonia, ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. Contiene vinagre de manzana y aceite de oliva, adicionado con moringa, lo que le da un sabor extraordinario a sus platillos, aparte de que los enriquece con los beneficios de la moringa, bien llamada el árbol de la vida. Lo tenemos en presentación de medio litro. Pide ya tu vinagreta Coinonia y dale un sabor especial a tus comidas familiares. Si estás interesado, llámanos. 608-3652. Coinonia Radio, a tus órdenes. Vinagreta Coinonia, ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa, Divino Maestro. Muchas, muchas, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Coinonia Radio, la radio de la arquidiócesis aquí en Tijuana. Bueno, el teléfono es el 608-3652 y siguiendo, invitándote para que tú hagas posibles estos medios de comunicación. Sé generoso, ofréndale al Señor, haz un esfuerzo extraordinario, Él no se deja ganar en generosidad. Tú puedes participar, se te invita a un evento para generar fondos y continuar con las transmisiones de Coinonia Radio, el cual consiste en adquirir unos bonos de 100 dólares cada uno. Acuérdate, solamente se hicieron 300 bonos. Las personas que adquieran, entrarán en una dinámica de premiación. Se elegirán, al azar, los números de los tres bonos que serán agraciados con 5.000, 2.500 y 1.000 dólares respectivamente. El día que se determinará el agradecimiento es el 19 de julio del 2015, por la mañana, en la Capilla Espíritu Santo, que está muy cerca de aquí, de esta estación de radio. Bueno, aquí se está transmitiendo en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, en la Colonia Retorno o Camino Verde. Y la Capilla Espíritu Santo la tenemos aquí abajito en lo que es la cañada. Tú puedes participar, tú puedes ayudar. Están las cuentas de banco en cualquier Oxxo, a la cuenta de Banamex, número 4766-8402-2088-1291. Oxxo, a la cuenta de Banamex, 4766-8402-2088-1291. A los hermanos que están en Estados Unidos, les invitamos a que vayan al Banco of America, a la cuenta de Banco of America, 3253-788-8447. Hay que levantar la voz para evangelizar. Hay que dejar que Dios tome posesión de nuestro dinero, que Él lo bendecirá y lo multiplicará. También podemos pedir, ver cómo Dios es eterno, su eternidad. Dios es presencia. Dice, solo Jesús ha contemplado a su Padre. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Y luego dice, más adelante, en el capítulo 6, 46, dice, No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios. Y éste ha visto al Padre. En su presencia vemos el libro de sabiduría. Dios su presencia, dice en el libro de la sabiduría, 12.1, Pues tu Espíritu imperecedero está en todas las cosas. Lo que repetíamos, lo que decíamos. Con nosotros está Dios. Dios Padre. Dios Padre Cristo. Nos enseña que Dios es nuestro Padre. Y a llamarle Padre. Acuérdate. Esto le costó la vida a Jesús en medio del pueblo judío. Porque nadie podía pronunciar esa palabra de Padre. Nadie, nadie. Entonces decían que Jesús era un blasfemo, porque decía, Dios es Padre. Mateo en el capítulo 6, 9, dice, Vosotros pues, orad así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mateo 6, 26, dice, Mirad las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas, que por todas esas cosas se afanan los gentiles. Y ya sabe vuestro Padre celestial que tenéis necesidad de todo eso. Dios Padre. Dios llama a su pueblo, su primogénito. El Espíritu también nos impulsa a llamarle Padre. Romanos 8, 15, dice, Pues no recibiste un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien recibiste un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre, Papá. Vamos a ver cómo Dios llama a su pueblo, su primogénito, en Éxodo 4, 22. Y dirás al faraón, así dice Yahvé, Israel es mi hijo, mi primogénito, y nosotros somos continuación de ese pueblo. Padre del pueblo, Corintios 6, 18. Yo seré para vosotros, Padre, y vosotros seréis para mí, hijos e hijas, dice el Señor, todopoderoso. Para Él somos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Romanos 11, 36. Bueno, podemos estar diciendo muchas cosas acerca de Dios. Como Dios es Dios Padre, como Dios es Dios misericordioso. Vamos a ver el amor de Dios. Dios es un Dios de amor. El Salmo 62, dice, tuyo, Señor, el amor, y que tú al hombre pagas con arreglos a sus obras. También el Salmo 85, dice, amor y lealtad se han dado, cita, justicia y paz se abrazan. Dios, que precioso es su amor. Salmo 36, Dios, que precioso tu amor. Por eso, los hijos de Adán, a la sombra de tus alas, se cobijan. Se sacian de la grasa de tu casa, en el torrente de tus delicias. Los abrevas, en ti está la fuente de la vida y en su luz, vemos la luz. Dios, guarda el amor para siempre, guárdalo en tu corazón y en tu mente. Deuteronomio 7, 9, dice, has de saber, pues, que ya ve tu Dios. Es el Dios verdadero, el Dios fiel, que guarda la alianza y el amor por mil generaciones. Su amor y su ternura son eternos. Salmo 25, acuérdate, ya ve, de tu ternura y de tu amor, que son de siempre. Bueno, nosotros podemos estar enumerando y estar diciendo lo que es Dios para nosotros. Ah, que no se nos escape, ¿verdad? Dios su misericordia, el Señor es compasivo y misericordioso. Éxodo 34, 6, ya ve, pasó por delante de él y exclamó, ya ve, ya ve. Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. Dios misericordioso, que mantiene su amor por mil generaciones, que perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vemos como la grandeza de Dios, nosotros la podemos vivir todo el tiempo. Dice, quiere la felicidad para sus hijos. Dios quiere tu felicidad. Dice el Éxodo 25. No te postrarás ante ellos, ante las imágenes de dioses falsos, ni les darás culto, porque yo ya ve, tu Dios, soy un Dios celoso. Y más adelante en el Éxodo 34, 14, dice, no te postrarás ante ningún otro Dios, pues ya ve, se llama celoso, es un Dios celoso. O sea, Él quiere la verdad lo mejor para ti, por eso no permite que se desvíe tu corazón, porque Dios reprende al que ama, ayuda al necesitado, atiende los deseos de cada corazón. Podemos ver también Dios, su bondad, dice en el Salmo 31, qué grande es tu bondad, llame, tú la reservas para los que te aman. Hermanos, se nos está terminando el tiempo. De verdad, de verdad, nosotros conocemos la grandeza de Dios. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos responsables de que estos medios de comunicación de verdad sigan su curso, sigan adelante. Vamos a hacer una pequeña oración para ir cerrando y para que el Señor selle con su sangre preciosa nuestras vidas y nuestras mentes y nosotros podamos contribuir para esta gran obra de evangelización. Señor, en nombre del Padre, del I. Amén. Señor, sella con tu sangre preciosa este tema. Sella la vida de cada uno de los radioscuchas, Señor, de los que estamos aquí en cabina, Señor. Sella la vida de cada uno de los que colaboran también en esta estación de radio, Señor, para hacer las transmisiones. Tú, Señor, eres generoso, compasivo y misericordioso. Ah, Señor, que tengamos un corazón semejante al tuyo y podamos nosotros contribuir para esta gran obra de evangelización. Dios les bendiga abundantemente. Cobra con su sangre preciosa nuestro Señor Jesucristo, sus carros, sus vehículos, su trabajo, su dinero y toda su familia. Que sigan ustedes colaborando para que estos medias sigan su curso y nos envolvemos en el manto sagrado también de María Santísima, nuestra Madre. Nos cubrimos con la sangre del Cordero, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te bendiga.